El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, la casa del maestro Francisco Toledo, fue el lugar donde se le rindió tributo por parte de sus familiares, autoridades gubernamentales y público en general. Amigos acompañaron en el homenaje a la familia del artista oaxaqueño. Estuvieron presentes su esposa Trini, así como sus hijos Natalia, Laureana, Jerónimo, Sara y Benjamín. En el patio principal del Yago está montado un altar en memoria de Francisco Toledo, cuyo retrato al óleo descansa en una mesa de pequeñas proporciones, rodeado de flores y muestras de afecto para el artista juchiteco. El Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca luce desde su parte exterior y hasta el último de sus rincones con numerosos arreglos florales, mayoritariamente blancos, enviados por instituciones, comercios y personas que por alguna razón entrecruzaron sus vidas con la del artista oaxaqueño. Sara, hija del maestro Toledo, dio unas palabras en nombre de la familia al público que asistió al homenaje. Gracias por venir al Yago. Esta siempre será la casa del maestro.